El Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por gran mayoría una resolución para condenar la reciente visita del funcionario iraní Mohsen Rezaid a Nicaragua, quien es acusado por el atentado de la AMIA. ... ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en la ciudad de Buenos Aires, que mató a 85 personas e hirió a muchas otras. Observando que una notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden público de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición, entrega o acción legal similar. Conscientes de que Rezaid enfrenta cargos en la República Argentina por homicidio doblemente agravado, cometido por motivos de odio racial o religioso y por poner en peligro a la ciudadanía, matando a 85 personas e hiriendo a muchas otras. Arturo Macfield, representante de Nicaragua ante la OEA, defendió la participación del diplomático iraní aduciendo que Nicaragua invita a su casa, a quienes ellos consideran conveniente. Realmente sorprendida ante este anuncio que se ha hecho el día de hoy porque no tuvimos acceso a esta declaración para evaluarla, para considerar una respuesta como corresponde. Sin embargo, debemos decir que Nicaragua, como país soberano, como nación independiente y como pueblo digno, puede invitar a su país en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, porque miré que la delegada de Argentina se refirió a él como Daniel Ortega, es el presidente Daniel Ortega. Nicaragua está en la libertad de invitar a su país a quien desee y si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas. Por su parte, el secretario de la OEA respaldó la declaración a favor de las víctimas, quienes además presentó el informe al Consejo Permanente sobre las gestiones realizadas por la Secretaría respecto a los contactos realizados ante el gobierno de Nicaragua para el envío de una misión especial. Hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.